La impresión 3D ha crecido a pasos agigantados durante los últimos años. El MIT en los Estados Unidos ya está realizando impresiones con metal líquido. Ya han creado patas de mesas y hasta incluso sillas. Con este material es todavía un concepto muy inicial. Lo están probando, como todo lo que hace el MIT en Massachusetts. Es un prototipo, son recién trabajos científicos, nada que vaya a salir al mercado todavía, ni que tenga un desarrollo final, pero compartieron imágenes del avance de lo que llaman una impresión con metal líquido. El proceso puede fabricar componentes de aluminio en minutos, mientras que muchas técnicas tardan horas en terminar la misma construcción. Se llama impresión de metal líquido e implica dirigir aluminio fundido a lo largo de un camino predefinido hacia un lecho de pequeñas cuentas de vidrio que era lo que veíamos, lo que estamos viendo ahora justo en imágenes de fondo. Y estas cuentas se endurecen rápidamente formando una estructura 3D. Funcionan algo así como moldes, que los van llenando con el metal líquido, con el aluminio. Los investigadores dicen que este nuevo proceso es al menos 10 veces más rápido que técnicas comparables de fabricación de metales. Pero tiene un punto negativo, como todo tiene sus contras, al igual que sus pros. La contra es que sacrifica la resolución por la velocidad y la escala. Crearon elementos de baja resolución, en criollo si se quiere, no muy complejos. Son componentes que no requieren detalles o estructuras muy finas. Por eso pueden crear la pata de una mesa o una silla, pero cuando hablamos del engranaje de un sistema mucho más grande y tal vez ya es demasiado para esta máquina. Las piezas son duraderas, pueden soportar el mecanizado posterior a la impresión. Si se quieren realizar trabajos posteriores como el que estaba haciendo ese hombre recién, lo pueden hacer. Recién es un prototipo, es un sistema inicial, habrá que ver dónde termina, pero muy prometedor. ¡Gracias! ¡Gracias!